Hola, soy Seventina, tengo 69 años y a mi edad también es posible disfrutar de los momentos íntimos. Que no te engañen, a todas nos gusta disfrutar en pareja, sentirnos deseadas. Y no importa la edad, que no te lo cuenten, ven a La Rioja y siéntete libre, capaz de todo. Los sábados aquí en Logroño son para alegrarse el c***. Vale, hemos terminado. Muy bien, Seventina, gracias. Volveremos a contratarte para futuros anuncios. Gracias, ha estado bien, ¿no? Sí, fenomenal, muy bien. ¿Para cobrar? Sí, tranquila, pase por producción. Ah, voy, voy. Antonio, ya estoy en casa, que vengo de grabar un anuncio. Antonio, este hombre no está, ya se ha ido al bar, qué pesado, tiene un vicio. Ay, pues que vengo de grabar un anuncio y resulta que buscaban mujeres maduritas, como yo, que no mayores, que es otra cosa. Querían grabar un anuncio aquí de La Rioja y me llamaron, digo yo, yo encantada, 400 euros, 400, tal y como está la vía, digo, trae para acá. Ah, hombre, y todo para patrocinar nuestra tierra, porque dice que es el lugar donde más sexo se practica. Tócate el papo maripili, tela marinera. No será por mí, desde luego. Pero bueno, escucha, dice que es una cosa, dice que los riojanos practican sexo de media tres veces por semana. Y ya sé yo por qué es, eh, porque es gratis, claro. Está todo tan caro que no puede ir ni un al mercado, no se puede comprar nada, no se puede hacer nada. Claro, pues hay que darle caña. Ay, ahora voy a esperar a verme en la tele. Me va a hacer una ilusión. La Lurdita se va a morir de envidia, te lo digo yo. Se lo voy a decir. ¡Lurdes! ¡Lurdes, que subo! ¡Lurdes!